Gracias por continuar en sintonía. Iniciamos este bloque en Colombia, donde gran consternación ha causado el doble homicidio de un padre y su hijo en una localidad fronteriza con Venezuela. Y de nuestra alianza informativa latinoamericana Martín Mendoza nos amplía en exclusiva. Este es el momento en que una caravana de habitantes de San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz, recibe los cuerpos de Eliezer San Juan Rincón, de 45 años, y su hijo Andrés San Juan, de 16, quienes fueron asesinados en la vereda El Milagro, Páramos, Habana Rubia, de la Serranía del Perijá. Los dos fueron bajados de la Serranía a Lomo de Mula y trasladados a Medicina Legal de Valledupar, donde se estableció que fueron asesinados a golpes y con armas cortopunzantes. La muerte de Eliezer San Juan y de su hijo Andrés desnuda a una situación bien complicada que está ocurriendo en la Serranía del Perijá. Es que hay indígenas que vienen de la ciudad de Machique y vienen a este lado de Colombia a hurtar ganado, a hurtar pertenencias, bienes, enseres de los campesinos. El ejército presta seguridad en esa zona de frontera. Informaciones preliminares hablan de un grupo de indígenas, pero estamos en este momento verificando la situación ya en la parte alta. El gobierno departamental pidió un pronunciamiento de la Cancillería. Que es la Cancillería la encargada de presentar una protesta directa al gobierno de Venezuela para que se aclare y se haga una investigación exhaustiva y se aclare el crimen de estos dos colombianos. El sepelio de padre e hijo se cumplirá en San José de Oriente, a donde se han desplazado varios campesinos de Sabana Rubia ante la inseguridad en la zona de frontera. Más de 46 mil hombres y mujeres de las instituciones que integran el Centro de Operaciones de Emergencias estará de servicio en Semana Santa. Esto para preservar vidas y evitar rebrotes del COVID-19. Este año particularmente porque el azueto será en medio de la pandemia. Se dará especial atención a emergencias por accidentes, intoxicación por alimentos o alcohol y la asfixia por inmersión. Debemos seguir trabajando en esto para evitar que después de la Semana Santa tengamos un rebrote en el país. No bajar la guardia que es lo más importante en esta Semana Mayor. No descuidarnos, no entender que ya pasó todo esto. Tenemos un proceso de vacunación en el país que va a continuar durante los días del azueto de la Semana Mayor. El General Méndez aprovechó su participación en la entrevista central del programa El Despertador para invitar a la ciudadanía a usar el azueto para compartir y reflexionar en familia. Previo a la Semana Santa, Promesecal ha restablecido en su totalidad los hospitales de la Red Pública de Salud y las farmacias del pueblo para garantizar que la población tenga acceso a los medicamentos durante el azueto. Así lo informó el director de esa entidad, Adolfo Pérez. El reabastecimiento incluye el cuadro básico de medicamentos esenciales como analgésicos, antibióticos y anti-hipertensivos. El director del Hospital Traumatológico, Dr. Nea Yaslora, aseguró que es el centro de salud está preparado para atender las emergencias durante el azueto. Julio Landrón indicó que se han tomado todas las medidas, además de que el personal médico de enfermería y bioanalistas están listos para asistir los pacientes que necesiten. La emergencia, el área quirúrgica intensivo, el área de enfermería, hemos triplicado lo que son el personal, los recursos humanos con la finalidad de dar la asistencia a todo lo que nos llegue. Nosotros tenemos todos los insumos necesarios para enfrentar cualquier tipo de eventualidad. El director del centro hospitalario agregó que durante este feriado unos 60 voluntarios se integrarán al operativo. A punto de comenzar el azueto por la Semana Santa, decenas de personas acudieron desde temprano a las paradas de autobuses interurbanos para tratar de viajar con restricciones sanitarias al interior del país a fin de disfrutar de la cuaresma con sus familiares. Los choferes de la estación de autobuses del kilómetro 9 de la autopista Duarte indicaron que se dinamizaron sus actividades mientras que los choferes de las paradas que conducen hacia el sur y el este aseguran lo contrario. Los choferes descartaron que hayan implementado aumentos en los pasajes debido al alto costo de los combustibles, por lo que los precios para desplazarse hacia las provincias como La Vega, Santiago y Inagua oscilan entre los 200 y 350 pesos. Para algunos pueblos del sur el costo va desde 400 hasta 700 pesos. Claro, presentó... Y ahora los casos y videos que ustedes nos hacen llegar a través de nuestro número de WhatsApp. En este, por ejemplo, donde asaltan a una mujer a plena luz del día en el barrio 24 de abril del Distrito Nacional. Los residentes manifestaron que no aguantan más porque los delincuentes lo tienen en zozobra, piden más patrullaje policial. Continúa lleno de basura el arroyo río Lebrón en el kilómetro 18 de la autopista Duarte. Piden que las autoridades escuchen al llamado y les auxilien esto para poder sanear los alrededores de este afluente. Está solo la parte que está por el sector Nuevo Amanecer, que es la que estamos mostrando, pero dicen que la situación se extiende por todo el lugar. También reportan el aparatoso choque de dos motoristas en una intersección de Villajuana en el Distrito Nacional. En un video de seguridad se ve como un hombre se desplaza a alta velocidad a bordo del vehículo de dos gomas y golpea al otro. Se desconoce el estado de salud de ambos. Y también nos reportan el irrespeto al distanciamiento físico entre pasajeros que se desplazaban en un autobús de la ruta de Santo Domingo-Moca. Usted también puede mandar sus casos y videos al número de teléfono 809-535-8383. Inmediatamente se convierte en un casa noticias. La Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y la Dirección General de Contrataciones Públicas firmaron un acuerdo de colaboración académica, científica y cultural que busca promover el conocimiento y la profesionalización sobre las normas para las adquisiciones por parte del gobierno. Ambas instituciones se comprometieron a crear programas y abrir sus puertas a las personas de ambas instituciones para su capacitación. Todas nuestras emisiones en vivo y online a través de nuestro canal de YouTube. Acceda, es Noticias SIN 24 Horas. Suscríbase. A seis años de la desaparición de confesor Jiménez Vicioso, de casi 70 años, a quienes sus familiares no volvieron a ver tras este salir de un centro médico donde fue ingresado por complicaciones de salud, su hijo aún guarda la esperanza de encontrarlo. Prudelenio Jiménez Encarnación explicó a Noticias SIN que su padre desapareció en el 2015 luego de salir desde el Hospital General Doctor Vinicio Calvente en el municipio de Los Alcarrizos y aún desconocen su paradero. Mi padre estaba siendo atendido en la estancia, el hogar de ancianos, estancia 24 de abril. Ese hogar de ancianos está ubicado exactamente en la calle Joaquín Balaguerre. A él le da un ataque. Lo ingresan y él recibe las atenciones médicas. Esas informaciones me las dio el director de ese entonces personalmente a mí, porque el día 23 yo estuve por allá, porque los encargados del hogar de ancianos me contataron, me llamaron a los números que tengo publicados aquí en este brochure. Y me decían que mi padre había salido del Hospital Vinicio Calvente y hacia el hogar caminando, pero no regresó. Si usted tiene alguna información sobre el paradero de este señor, puede comunicarse a los teléfonos 809-882-7800-849-850-7980. Las señales positivas que dio la economía en febrero son motivo para alegrarse, pero cuidado, es necesario mantener hacia la baja la curva de contagios del coronavirus. Víctor Bautista aborda este tema en dos minutos. Adelante, Víctor. Muchas gracias. Saludos. Los diarios de este miércoles resaltan en sus portadas el crecimiento positivo de 1.1% de la actividad económica en el mes de febrero. La información fue ofrecida por el Banco Central, y aunque se trata de un aumento minúsculo con relación a cómo veníamos creciendo antes de la pandemia, hay razones para celebrar. Esperemos saber, quizás en abril, qué pasó en el primer trimestre del año y ahí probablemente tengamos en firme la tendencia. No obstante, hay que reconocer los esfuerzos que se han hecho durante la emergencia sanitaria desde el punto de vista monetario y tributario. Casi desde el día cero, las autoridades tomaron medidas para ayudar a sobrellevar la carga financiera en medio del confinamiento. Posteriormente, se ejecutaron medidas tendentes a mantener vivo el crédito bancario con tasas de interés accesibles. El órgano recaudador de los impuestos ofreció un conjunto de facilidades como aplazamiento de pagos fijos que aliviaron a los contribuyentes. Durante toda la crisis sanitaria, se ha logrado mantener la estabilidad de la tasa de cambio y con cierta tendencia a la baja. Eso ha sido importante en un contexto de inflación importada por el incremento de precio del petróleo y las materias primas. En el anterior gobierno y en el presente, se hizo lo que había que hacer para mantener la economía con oxígeno. A nosotros, nos toca ser prudentes y mantener las medidas de prevención para no desandar los pasos con una nueva ola de infección del virus. Sensatez, mucha sensatez en esta Semana Santa. Hasta la próxima. Gracias, Víctor. Recordarles la pregunta de Twitter de la noche. ¿Qué opinas sobre la muerte a tiros a manos de agentes policiales de los esposos que regresaban de un culto evangélico en Bonao? Recuerden enviarnos sus comentarios utilizando el hashtag OpinaSIN. Y en este asueto por la Semana Mayor, vamos a ser más comedidos aún y conscientes. Vamos a utilizar nuestras mascarillas en todo momento, en todo lugar, con conciencia, responsabilidad, hacia usted y hacia los demás. Utilicémosla siempre. Al regreso, Pfizer asegura que su vacuna es 100% efectiva en adolescentes. En tu salud hablamos del tema. El consumo moderado de azúcar puede afectar el hígado, según estudio. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N.